No me lo pego, si quieres, no vivo. Ven, ven. Para acá ven. Para este lado ven. Dime de ese peligro y de ese hoyo. Háblale ahí. Hombre, esta gente no hace nada. Eso es cada rato siempre una vaina. Pero ya no hace algo con eso. ¿Qué calle esta? La principal es el tránsito. Bonita, ¿por qué le ponen ese sanitario a eso? A Dios porque imagínate, Corazán nos viene a arreglar eso. Tenemos tres semanas con eso. Y la gente despejándose. Ahí hubo un accidente y se cayeron ahí. Tuve que ponerle eso para que lo vean. Que lo vean. Porque no vienen a arreglar eso. Corazán nada más viene a cortar agua y a dañar calle. Y a coger cuartos y no viene a arreglar eso. Eso es lo que ellos tienen que venir a arreglar eso. Y dejar los cuartos para último. Nosotros estamos cansados de esto. Y si no vienen, miren, si no vienen a arreglarlo hoy, voy a llevar cinco gomas y se las voy a quemar allá, Corazán. Responsablemente yo. ¿Qué barrio? Porque ellos además quieren estar cogiendo cuartos. ¿Qué barrio este? Este es Francisco de Rosario Sánchez. Además quieren estar cogiendo cuartos. Cinco gomas les voy a quemar. Si no vienen a arreglar eso hoy. ¿La escuchó? Llamándola a ella. Ah, para allá de vuelta. Yo estoy parando. Ven, yo me la estoy llamando. Dime, ¿qué es lo que está pasando con eso? Ya tenemos más de tres meses con estos tapados. Vamos a quemar gomas para allá. De allá arriba está aquí abajo. Vamos a quemar gomas. Para que yo, nosotros vamos a ver. A Corazán se lo voy a quemar. De que se informe con Corazán. ¿O qué es todo? ¿Qué es lo que está pasando con Corazán? Queremos que Corazán venga arreglarnos esto. Porque ya estamos cansados. Hay personas mayores. Niños, ese bajo. Nos está afectando a todos. Hay negocios. Y así no se puede. Ya más de tres meses con esta situación. Botando esa cloaca agua. Que uno bajo, que ya uno no lo aguanta más. Que vengan a resolvernos esto. Si no, vamos a quemar gomas. Para que vengan a resolver. La calle principal del Francisco de Rosario Sánchez. Gracias.